La fiesta del Gato y Pon llegó a las comunidades habaneras en este modo verano. Los niños de Centro Habana, Regla y Arroyo Naranjo disfrutaron de este mágico espectáculo que regala Agni Garcés y su grupo con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, entre otras instituciones. La energía que lleva la fiesta del Gato y Pon yo creo que principalmente es la amistad, porque nosotros terminamos siendo amigos de todos los niños que vienen a los conciertos, nosotros los pintamos de gato personalmente, los muchachos que somos de la fiesta de Gato y Pon, y yo creo que esto es lo que hace falta también para el verano. Este es un espectáculo que está creado para que los padres también se involucren dentro del show, lo hacemos con todo el cariño del mundo y estamos muy felices por la oportunidad de compartir con diferentes barrios de La Habana, barrios especiales, cada un barrio diferente al otro. Este espectáculo musical gira alrededor de Gato y Pon, que es la ciudad donde viven los gatos y los amigos de la gata mini. Los niños asistentes al Triángulo de La Huinera bailaron y cantaron las canciones infantiles. Les invitamos a revisar las redes sociales de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, donde usted podrá encontrar la cartelera que actualizamos diariamente para usted. Así despedimos, hasta otra cita con Habana Streaming.